Hey pero que hecho bandita como estan? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y el dia de hoy como lo pueden ver estamos jugando Fortnite en la Nintendo Switch OLEDita a 30 FPS en el modo 0 construccion recuerden importante dejar su like si es que les gusta Fortnite y si les gusta tambien Nintendo Switch bandita hay muchisimas filtraciones referente al tema de Fortnite, la siguiente temporada, futuras colaboraciones que van a llegar en proximos dias y tambien en algunos cuantos meses, cosas que van a suceder que de verdad estoy bastante impactado de que se haya filtrado tantisima informacion pero bueno ni siquiera es tanto como filtracion osea el mismo Epic Games subio una foto de como el calendario por asi decirlo de todo lo que se viene para lo que resta de este año hasta diciembre y todo obviamente es pues confirmadisimo por ellos es 100% oficial, lo primero es que ya tenemos lo que sera la siguiente temática de la temporada que viene que va a ser un poco tema apocaliptico por asi decirlo tipo Mad Max mas o menos si quieren verlo de esa manera pues si va a ser como tipo desierto pero bueno el tema apocaliptico es el que va a estar en la siguiente temporada no se si sea un spoiler de lo que se viene para el mundo o que rollo pero esperamos que no vamos a seguir loteando por aqui necesitamos encontrar un enemigo para poder sacar la primera killcita a ver nos llevamos los splashes a ver me los voy a echar mejor los splashes de una vez me voy a llevar este otro riflito de asalto que es verde y vale vamonos por aca yo habia escuchado otro cofrecito ah bueno aqui adelante hay un trampolín ah bueno creo que aqui hay gente eh creo que aqui se oye people aqui ya nos escuchan a mas cofres vale entonces vamonos por aca aqui hay un trampolín y nos vamos a lo que sera la siguiente ubicacion no me voy a llevar la pistola esa porque definitivamente no tengo tanto aimbot como para funcionarlo y bueno lo siguiente es que vamos a tener una nueva colaboracion que llegara en esta semana que va a ser de Nike ya tuvimos una colaboracion hace un tiempo que fue la de aire con Max al maximo y ahora vamos a tener otra colaboracion que obviamente es otra skin y bueno tiene su planeador su pico y varias cositas aun no se sabe bueno aun no tengo imagenes por ahi filtradas de lo que va a ser la nueva skin pero bueno como les digo una nueva collab con Nike tambien es probable que para no esta temporada sino para agosto aproximadamente habra una colaboracion nuevamente de Fortnite con Marvel la cosa esta en que no se sabe que personajes de Marvel se supone y se dice por ahi que los que van a estar en la siguiente colaboracion de Marvel van a ser los 4 fantásticos vamos a ver si es cierto asi que dejen su like aqui los que sean fans de los 4 fantásticos quien sabe si vaya a salir la mole, la antorcha humana estaria chido no? estaria bueno a ver vamos a buscar este cofrecito hay otro mendigo por aqui hay otro enemigo aqui esta mirenlo vale roleado el muchacho vi otras patas por alla no voy a andar tan tranquilo porque bueno hay enemigos por todos lados al parecer aqui en esta casa o bueno no en esta casa pero en esta ubicacion a ver se ven mas patas pero es que solo ah vale vale ahi esta ahi esta ahi esta vale vamos para aca vamos para aca ay wey viene subiendo carallo con razon venia muy salsa loco pero aun asi no le fue suficiente lo mandamos para la lobby lo mandamos a dormir al muchachillo si nos dejo bastante bastante dañaditos miren me voy a llevar bueno me voy a echar este que va a ser practicamente todo lo de curas que tengo y me voy a tener que llevar el ese de fuego control porque vaya que desde la partida pasada que grabe pero que no le subi porque me rulearon con uno de fuego control entonces creo que va a ser momento de llevarse el fuego control tantito porque ya vi que si esta chetado ah bueno a ver que otra cosita era lo que les estaba contando ah bueno si en la siguiente temporada tambien parece ser que va a haber colaboracion con piratas del caribe que va a ser no se sabe si skin como de pase de batalla o bueno colaboracion simplemente sin mas pero bueno piratas del caribe va a estar dentro de la siguiente temporada y tambien va a haber en el fortnite festival colaboracion con metallica no se quienes sean fans de aqui de metallica y quienes sean fans de piratas del caribe pero bueno pues ahi estan tambien esas dos filtraciones de skins y colaboraciones que van a llegar para la siguiente temporada en fortnite vamos a tener un pase de batalla por primera vez en la historia un pase de batalla de lego de lego si si de lego fortnite y bueno yo creo que esto es para que el juego simplemente no pase a por desapercibido y tenga alguien como la motivacion de hacer misiones en el de lego fortnite y obtener alguna que otra recompensa este pase de batalla va a llegar en mayo osea ya para el siguiente mes y va a ser el primer pase de batalla de fortnite por lego entonces va a ser algo bastante interesante que dentro de un mismo juego vamos a tener dos pases de batalla bastante curioso bueno casi tres porque tambien esta el de festival bueno no se si es como tener un pase de batalla la verdad no juego mucho festival pero bueno ya tendriamos otro pase de batalla otro motivo mas por el cual jugar fortnite fortnite lego creo que esta bastante bien eso no se que opinen ustedes al respecto y bueno tambien vamos a tener otra segunda edicion de lo que va a ser la temporada OG asi es bandita ya tuvimos hace unos meses o no se si fue el año no fue el año pasado fue el año pasado tuvimos fortnite OG y la verdad es que fue un rotundo exito por parte de Epic creo que si la rompio bastante creo que fue una colaboracion muy muy bien recibida y muy muy acertada y ahora vamos a tener el capitulo 2 de fortnite OG pero este llegara aproximadamente para noviembre entonces bueno pues ahi esta el capitulo 2 esta cerquita esta cada vez mas cerca noviembre estamos a abril mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre todavia faltan 8 meses pero bueno pues aun asi ahi esta ya la filtracion de que el capitulo 2 de la temporada OG de fortnite llegara como les dije vamos a tener actualizaciones en lego vamos a tener bastantes actualizaciones y colaboraciones de fortnite normal no fortnite lego sino fortnite normal pero quiero que me hagan saber aquí ojito en los comentarios que es lo que mas les interesa a ustedes ver la temática esta apocaliptica la nueva temporada las skins o que rollo bandita quedan 43 enemigos en la partida estamos con 3 eliminaciones nada mas no se si ya habran canjeado la medalla de aqui que parece ser que no hay ninguna medalla por aca bastante curioso el dato pues podria ser podria ser que nos demos unos catorrazos con el cerebro ah miren hay gente por alla hay disparos por alla entonces vamos primero a los catorrazos alla que son los que nos dan kills que son los que nos aumentan las estadisticas y ya despues ya despues con toda la calma del mundo regresamos a ah bueno no 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 olviden eso olvidenlo es una medalla la que viene es una medallita la que viene necesito saben que es lo que necesito esa es la medalla el diablo como que no funciona como que no funciona conmigo el fuego control de que manera me he complicado la partida de una manera brutalmente innecesaria me vi muy noob la verdad si me vi muy noob si me vi muy boda lo dejé prácticamente blanco era para que lo mandáramos a dormir de una vez tempranito y asi a secas pero pues no perdone y no quiero ser ave de mal agüero anda pero dicen por ahi que el que perdona pierde entonces me voy a andar aqui con cuidadito me voy a enchufar un vixito para ponerme mas o menos igual de condiciones con el muchacho de la medalla vale esto definitivamente va a llamar la atencion de del compadrito el compadrito se va a sentir bastante interesado en venir hacia aca porque escucho ruido yo lo se 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 pero miren no pasa nada no pasa nada no nos preocupemos y a ver de aqui que rollo ah vamos a contratar al bot ey ese es el bot si verdad si si vale vale me espanté si hubiera sido un enemigo real ya me hubiera mandado a dormir porque tardé bastante en dispararle pero era el botsito vale ya tenemos compi en la partida ya no estamos solos vamonos a la isla vale si nos sale una armita dorada bueno una escopetita dorada esta bien lo acepto no habremos subido aca en vano pero si no es eso lo que nos va a salir pues entonces nada mas subimos por capturar realmente porque no hay otro propósito se andan disparando en aquella direccion uy dos medallas dos medallas se andan encontrando por aquí será bueno caerles de metiche igual y si traer una distancia prudente para que no nos vayan a a deletear a ver que rollo por donde andan si si están ahí en carretes conservados uy enemigos enemigos que nada mas no levantan el polvo que nada mas no hacen nada y vienen a hacernos gastar balas bueno ahora si vamos a capturar lo bueno es que vi las patas no se no se porque no no escuché cuando subió el enemigo pero a ver nos llevamos uy vale bueno midas dorado excelente y este que es agua control el agua control esta rotisimo la verdad a ver soltaron que medalla si soltaron medalla no no todavía hay people aqui vale vamos a tener que movernos hacia aquel rumbo este compita no trae una escopeta mejor me da tiempo me da tiempo me da tiempo según yo aqui abajo esta para mejorar el arma el banco de mejoras vamos a ponerle la mira esta de cuadrado vamos a ponerle cargador el rapido esta bien me sirve el agarre dispersión y retroceso al apuntar silenciador o freno de boca es practicamente indistinto para mi y bueno este esta bien bueno este quizás si le meta el cargador de tambor saben porque ah bueno ya lo trae ya lo trae vale excelente no necesitamos mas muchachones no necesitamos mas que traia fuego control otro con fuego control otro con ah aqui sale aire control me lo llevo me lo llevo me lo llevo me lo llevo me convencio mas que la granada de choque vale las medallas se estan separando seria buena idea caer ahi en azul a ver si podemos darle una sorpresinha la otra medalla se esta alejando un poco creo que se acerca hacia mi o no se esta moviendo para el otro lado entonces esta bien vamos a movernos para alla cualquier cosa que se nos complique traemos el aire control para salir disparados como pedos a ver si vemos a alguien por aca a ver si encontramos un enemigo aqui ay cabron vale esa no era la medalla pero nos sacamos otra kill uy wey uy wey uy wey otra kill ay este rifle se ve bueno pero no botsito vamonos para la zona uy estamos en zona la zona nos favorece bueno nos favorecia porque nos salimos un poco a ver si no me llevo una vez nadie paso por andar aqui de aventado son dos vale me voy a llevar este me voy a llevar este hay una medalla a ver me voy a meter tantito a la casa porque estando asi afuera me da un poco de miedo que me vayan a meter un 300 a la cabeza uy bueno la casa tampoco es como que tenga muchas parades verdad yo creo que la idea va a ser moverse para aca para donde estabamos y eso vamos a hacerlo con el aire control si que si yo creo que igual y no a la casa pero si aqui al borde miren aqui en el borde tenemos un poco de cobertura por las montañas botcito jalate para aca no se donde andes pero jalate para aca quedan 7 enemigos nada mas miren el triple 7 777 vegeta 777 por favor apóyame ayudame a ver vamos a agacharnos vamos a dejarle la instruccion no 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 vamos a dejarle la instruccion ey 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 no 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 la instruccion de seguirme y es que hay gente pegandose por aca todo apunta a que hay gente pegandose por aca esa es escopeta dorada ya se que la mia es verde pero es que yo les he dicho prefiero en fortnite en nintendo cadencia cadencia versus daño prefiero cadencia honestamente a mi me gustaría que las dos medallas que mas o menos se sabe donde estan se enfrentaran entre ellos y asi ya nos dejaron un poco el camino libre porque enfrentarme contra una medalla a ver se marco un enemigo vale hasta alla hay uno vale va a venir para aca eh parece ser ahora ese vato por donde bajo a ver vale en esa piedrita en esa piedrita tío santo eh la la complicada que me acabo de meter yo solo estoy rotisimo de vida tengo dos de vida si me come la zona me muero en siete segundos se regenera el aire control vale dos necesito meterme a zona hey charlie no te traves ahora vale estoy en zona el diablo men bonita manera de complicarme bonita manera de jugar a doce de vida pa por favor dame escudos gracias 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 por esos escudetes estoy gente lo que le sigue de nerviudo sé que tengo enemigos por allá sé que tengo enemigos por acá la cosa es que lo ideal sería que entre ellos se encuentre el primero sí 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 ya me vio ya me vio no traía escudos vale vámonos en el carro a ver 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 vale ahí está ahí está muchachos que falta victoria magistral bandita tocotocotó tocotocotó sacamos buenisita men buenisita y a la bestia es que ese cierre la neta sí estuvo bien complicado men traía doce de vida en la última zona peleando por aquí por allá la armamos con once eliminaciones gente recuerden lo importante dejar su like recuerden lo importante suscribirse y colocar código el charlin atiendo objetos de esa manera me ayudan un montonazo y sin más por el momento nos vemos en otro video bandita chao chau 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 Gracias.